Los estudiantes pueden hablar de ellos y hablar de su arte. En su país, Condi era profesora de matemáticas, inglés y también maestra de escultura sobre madera y roca. Tengo un sueño, es abrir una escuela de escultura por todos los jóvenes locales aquí en la islita. Hacemos unas cosas bonitas como madera y todos los materiales que buscamos en la playa, reciclamos los materiales y también los estudiantes aprender unas cosas de inglés. Tenemos clases de inglés cuando ellos pueden representar los artes y también tenemos clases de matemática. Los jóvenes pueden hacer un precio, calcular un precio para los artes. Todos juntos es la escuela aquí en la isla pequeña. ¿Cómo se llama María esa escuela? ¿Ya tiene un nombre proyectado? Sculpture Little Corn Island. ¿Y hacer gratis para los jóvenes? Sí, la educación es gratis para los jóvenes. Todos juntos con los pueblos aquí y con los turismos. Hacen unos workshops para aprender unos dineros para todos los años, los jóvenes crean educación por gratis. ¿Cómo usted viviendo en un país tan lejano? ¿Cómo iba hasta acá y se enamoró y se quedó acá? ¿Qué fue lo que le gustó? Seis años pasados estuve aquí y enamoró con la isla y todos los años regresar aquí. El año pasado estuve en la oportunidad de inventar el sueño para la isla. Y unas donaciones por los agentes aquí está muy bien. Un Mr. Chef donación a la propiedad en la este. Y esta es la propiedad cuando abrimos la escuela. ¿Algún mensaje para aquellas personas del exterior de Nicaragua que aún no conocen esta isla? Con la ayuda de cada uno de darme la oportunidad de lograr juntos este sueño.